Para cual le saluda a su amigo Alfonso Cotero de la Sierra Y a sus amigos del dueto Sentido Y dice Primero hicieron la yunta Y pegaron la carreta Fueron a traer nopal Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Te amaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Y el muchacho montado También llevaba pistolas Y treinta, treinta plateado Cuando estaba chamuscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo Ahí están mis enemigos Salen el seplegue Y arriba es en el hombre ¡Hala mi culpa tabarenda! Todo empezó en la cantina Un día Siete de mayo Afuera con los caballos Y entre a cobrar un dinero Por la venta De un caballo Ramón estaba tomando Por cuatro de sus hermanos Con cuatro de sus hermanos ¿A qué has venido Ezequiel? ¿A qué has venido Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás torando? Yo a ti no te debo nada Que ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo, Mateo, Ramón y Acelso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Y yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantos Ellos son mis enemigos No digas quién fue tu padre No digas quién fue tu padre No digas quién fue tu madre No digas quién fue tu madre De tu madre ¡Gracias!